Buenas tardes Y bueno, ahora nos veremos de cerquita Mirad, nos hemos acercado Mirad que barco es Es el Norwegian Star con el que estuve Por el Caribe con mi madre Que era Free Open Bar Hago un inciso Por aquí, estoy en el futuro Ya estoy editando el vídeo Y acabo de ver que digo Que me fui en el Norwegian Star Es mentira, ¿vale? No sé, sí que es verdad que me fui con mi madre Sí que es verdad que me fui en un Norwegian Pero no era el Star, era el Sky Así que hago un inciso aquí para Pues para rectificar esto Porque a las 6 de la mañana pues No me regaba el cerebro Así que así Ya lo sabéis Y aquí tenemos Norwegian Star, por aquí tenemos un Costa Diadema, que es de los más nuevos Y más grandes de Costa Y bueno El otro Me parece que es un princess No estoy segura Hay otro MSC Hay otro Costa Por ahí están un montón de costas Carnival Es una locura Me dan una penita verlos por aquí atracados O en medio del mar Pero Están esperando su momento Que también lo tendrán Y también zarparán Y también volver a ser todo como antes Bueno, ya estamos aquí Zona de comedores Y no es el restaurante Es el buffet Y hemos venido ¿Qué? Ya pues hemos llenado platos ¿Sabéis? Así que preocupaos con la barriguita llena Pues barriguita llena Corazón contento Así pasamos el día Comiendo Después fuimos a ver un espectáculo al teatro Y a la mañana siguiente Aquí me veis en el jacuzzi Gozándola Aproveché para Pues para descansar Para levantarme la hora que quisiera Para ir al jacuzzi Y para disfrutar un poquito del barco Y nada Un día nuevo Estábamos ya dejando Nápoles Así que Este es un día nuevo Disfrutad de estas vistas Y del vlog Good morning Con todo el aire del mundo Y estos pelos Acabamos de dejar Nápoles Y está por aquí Jorge Y bueno Estamos aprovechando Hoy porque Ya es la Una y media Hemos zarpado Y bueno Estamos aprovechando para hacer Vídeos Y todo lo que tenemos que hacer Y bueno Estamos disfrutando un montón De este viaje Mañana nos toca Palermo Las provisiones del tiempo Son muy buenas 21 grados Soleado Así que aprovecharemos En el exterior Para hacer muchos vídeos Y muchas cositas Que estamos preparando Hombre El señorito Pera Vamos a ponernos aquí Que tenemos mejores Vistas ¿Estás grabando? Sí No te has quedado Eh Que me cuentas Es para mi vlog Oye Que estás un poco perdido Estaba un poco sin rumbo Buscando alguien Que me creara Algo de contenido Bueno Alguien que me hiciera Alguna foto Básicamente Y bueno Mira quién tenemos aquí Haremos un parón De este vlog Y empezaremos a hacerme fotos Chao chao No me voy Y me voy Voy al camarote Es que la quiero Es que es imposible No quererla Esta mujer Pues no Después de ese vídeo No me fui al camarote Me quedé con pera Haciendo vídeos Un poco extraños Como el que estáis viendo A continuación ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No, esto es súper profesional Bueno Estamos en la zona De la piscina Que hemos aprovechado Nos vamos a hacer aquí Algunas fotos O las voy a ir dejando Por aquí Mirad Por esta zona de aquí Os voy a dejar las fotos Que nos hemos hecho hoy Es aquí Están aquí Están bien Y como veis El barco está Vacío Completamente ¿Somos los únicos Hemos alquilado El MSC Grandiosa? No Pero es verdad Que hay poquita gente En los viajes anteriores Sí que ha venido más gente Pero bueno Oye Que para mí esto Que sea así siempre ¿No? ¿Qué? Para los otros Claro Bueno Vais a ver conmigo Cómo llego al camarote Y Todos los camarotes Que tengo que atravesar Para llegar A mi camarote Acabo de dejar por ahí Detrás los ascensores Y este es el paseíto Que Tengo que hacer Todos los días Para llegar Así que nada Estaréis conmigo Me encanta Porque Nos vamos cruzando con gente Que está aquí trabajando Para todos nosotros Que la verdad Es una pasada Y que además Siempre te están recibiendo Con una sonrisa Con energía súper positiva O sea Me encanta la gente Que trabaja en crucero Lo que os iba diciendo Que Para guiaros Está genial Porque van poniendo Cuadros como estos Preciosos Además Me encanta lo que han hecho Y es que están cogiendo Cuadros Así como súper Históricos Y están poniendo Como si Hubiese estado El MSC Grandinersal En todos esos En todos esos Momentos históricos Así que bueno Súper bueno Para cuando tengáis Que Acordaos de donde Está vuestro camarote Pues os vais fijando Si sois así Muy visuales Os vais fijando En En los cuadros Y nada Ya hemos llegado A nuestro Camarote Aquí tengo la pulsera Voy a Voy a enfocaros Aquí tengo La pulsera Así que Ahora Let's go Bueno una vez Estamos en el camarote Ya nos podemos quitar La mascarilla Está guay Porque hay en algunos Lugares en los que No hace falta Llevar la mascarilla Como es el gimnasio Que me ha sorprendido Porque en todos los gimnasios Donde estaba yendo Donde toda esta pandemia Pues teníamos que poner Pero teníamos que llevar La mascarilla obviamente Y de hecho En Andorra Teníamos que llevarla Hasta por aquí O sea no podíamos Ni bajarnosla Ni un momento Ni haciendo cardio Y aquí mola Porque aquí te la puedes quitar En la zona de las piscinas También En los jacuzes También O sea es guay Pero bueno Mirad Que pedazo de vistas Tenemos todos los días Me encanta Estamos dejando Nápoles Y es muy guay O sea Mi primer crucero Me lo hice en interior Que fue El de China, Corea y Japón Y aún así Me encantó Por el hecho De que mi primer crucero Eran 14 noches Y bueno O sea China, Corea, Japón Toda la gente que íbamos Pues era muy guay Pero una vez Ya Ay mira Tengo aquí esto Así Ay Os voy a poner aquí Perfecto Pero una vez Ya Pruebas Un camarote Con balcón Es como que Siempre quieres camarote Con balcón Porque no tiene precio El hecho O sea Siempre Puedes subir en cualquier Parte del crucero Y ver el mar Pero el hecho De tenerlo cerca De levantarte A abrir la cortina Y tener algo aquí Es una pasada Es otro level Te hace estar Pues como En otra parte Te hace sentir muy especial En los cruceros Tienes tiempo para ti Tienes tiempo para Relajarte Para reflexionar Son momentos Muy guays Que creo que Todo el mundo Debería Vivir Me estoy poniendo Muy intensa Aquí Pero bueno Es brutal Es que esta vista De verdad No 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 tiene precio De verdad Esto Y bueno Voy a aprovechar Voy a trabajar Ahora mismo Pues un poquito Que son horas Así un poco De pues eso De que estamos navegando Y estamos Todavía no No tengo hambre Para irme al buffet Así que bueno Hemos hecho algunas fotos Hemos grabado Y nada Me vengo aquí al camarote Para hacer algunas cositas Algunos trabajos que tengo Y eso O sea Tiempo para Todos Señores Para jacuzzi Para disfrutar Para comer Para dormir Para fiesta Y para trabajar También Así que guay Porque nos hemos cogido El pack de internet Y aquí tenemos todo Mira por aquí Tenemos también Una tele Tenemos Live TV Tenemos también El MC4me Que aquí te pone pues Todo lo que llevas Si has comprado cualquier cosa Todo lo que has comprado Te pone aquí Desglosado el internet Si has comprado Cualquier cosa En las tiendas O lo que sea Y esto es Que guay Tienes película Action Adventure Children's Que guay Que guay Pues oye De todo En esta tele Y bueno Aquí tenemos El daily planner Tenemos Todo lo que nos tienen Preparados En el día de hoy Uh Body combat Selfie time Oh Clase de baile Elvis Que guay Bueno Aquí está todo Pues bueno Eso es un poquito Todo Voy a trabajar un ratito Luego nos iremos a comer Quizá os lleve conmigo Y os enseño Un poco El buffet Y quienes estamos Para comer Y todo Y es todo eso Así que Os dejo Pues el siguiente vídeo Que tengo Ya es del siguiente día Así que Hasta aquí Ha llegado Este vlog Pero ahora mismo Estás viendo la pantalla final Y si te ha sabido poco Pues puedes perfectamente Darle a este vídeo Que aparece en pantalla Y así Te ves Otros vlogs De este crucero Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Todo's Y 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 Gracias por ver el video.